Hoy en entrevista con la doctora Minet Rodríguez, directora de salud municipal, la cuestionamos sobre un rebrote de contagios en esta Semana Santa por el color del semáforo actual. Refirió que sin duda en estas semanas se ha estado disminuyendo el número de contagios positivos, por lo que es posible que sí exista un aumento en los contagios. Te platico un poquito. Desde el inicio de la pandemia los meses de pico alto fueron de julio a agosto y después los meses de diciembre. ¿A qué interpretamos que pasó en diciembre? Demasiada movilidad de gente, muchas fiestas que aunque fueron pequeñas, sí hubo movilidad entre familiares y reuniones de más de 10 personas propiciaron más el clima frío, propiciaron el que hubiera más contagios. Y recordar que los meses fríos también se juntan otras enfermedades respiratorias como la influenza. Ahora, ¿qué está pasando? Llevamos ya semanas que está descendiendo la cifra de contagios aquí en el municipio y en el estado en general. Sin embargo, estamos observando lo que está sucediendo en otros países. ¿Qué pasó en Europa? En el momento que los niños regresan a clases, vuelve a haber movilidad y se presenta lo que están llamando una tercera ola de contagios. ¿Qué puede llegar a pasar acá? Vamos descendiendo y el semáforo que se ha estado movilizando en color, avanzando, sí queremos recalcar que es una invitación a la reactivación económica. De acuerdo al tema de la reactivación económica, Minet invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia aunque el semáforo se reporte en amarillo, ya que hay que seguir manteniendo las mismas medidas de salud y, por supuesto, evitar movilidades para así no generar más posibles contagios. Se está permitiendo mayor apertura de negocios. Sin embargo, la invitación a la ciudadanía sigue no bajar la guardia, mantener las mismas medidas y, en lo que se pueda, la restricción de movilidad. Minet Rodríguez especificó que no es que ella espere un rebrote, pero pone a México en comparativa con otros países del mundo respecto al tema de la movilidad, los cuales son el mayor punto de posible infección entre personas, sugiriendo con esto no dejar de utilizar en todo momento el cubrebocas, constante lavado de manos y uso de gel antibacterial. No es que yo lo espere o espere un rebrote, pero se ha visto, lo que te digo, en otros países que si hay mayor movilidad, pues hay un incremento en los casos. ¿Pudiera suceder aquí? Sí. Mucho decimos, bueno, en los meses de calor es posible que las gotículas de saliva no lleguen a la misma distancia que en los meses fríos. Se deshidrata, pero lo que te digo, recordemos que de julio a agosto eran meses de calor y, sin embargo, fueron nuestro primer pico alto. Entonces, no hay que confiarnos. Se va a ver movilidad, claro, sí. Hay que hacer una reapertura y una invitación a la reactivación económica, pero la invitación a la ciudadanía individual en casa es mantener las medidas. Requerimos seguir usando nuestro cubrebocas, si se puede doble cubrebocas, constantemente lavado de manos, sanitizar nuestro espacio de un metro con agua aclorada y, sobre todo, si no es necesario que se movilice a otras ciudades, mantenerse todavía resguardado. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.